Hace unos 20 días salió una carta escrita por seis historiadores y refrendada por una infinidad de docentes, investigadores y cientistas sociales. Esta carta se llama Javier Milei ante la historia y realmente deja en claro los peligros del discurso del presidente y la actitud que ha tenido desde que llegó al gobierno. Para hablar con uno de sus autores, todos ellos historiadores profesionales, investigadores de las más altas casas de estudio en la Argentina, es que estamos comunicados con Fabio Wasserman, quien firma la carta. Él es historiador, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICETI, docente en la UBA y en la Universidad de San Martín, y también lo pueden seguir como hago yo en X, en la red social X, donde combina interesantísimos planteados sobre la historia y las ciencias sociales y muy divertidas reflexiones sobre la realidad. Fabio, muy buenas tardes, aquí Olivia Rebursen, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres Les Queremos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, Fabio. Bueno, contábamos esta decisión de algunos investigadores, entre ellos Omar Hacha, Julio Besú, Marina Franco, Federico Lorenz y vos, de escribir esta carta sobre mi ley ante la historia y sobre qué significa para los estudiosos de la historia, investigadores, para quienes trabajamos, yo también soy profesor de historia, con el tema de la historia, esta llegada de mi ley al gobierno y su discurso. Si nos puede contar cómo surge la iniciativa de hacer esto, que ha tenido, como decía José, tal nivel de aceptación y de valoración en el ámbito académico. Bueno, sí, la carta surgió por iniciativa de uno de los miembros del grupo firmante, que también incluye a Marta Phillips, Silvina Jensen y Andrea Rodríguez, o sea, que invitó a algunos colegas a redactar un documento que veíamos con preocupación, algo que, bueno, ahora por ahí un poco cambió, pero hace 20 días todo es muy rápido, lo que está pasando, veíamos con excesiva preocupación, que era algo así como que no puede ser que nadie diga nada, o sea, que están pasando demasiadas cosas, que están pasando cosas muy horrorosas, que el futuro que nos prometen es horrible, y nosotros como historiadores aparte teníamos, nos parecía, la capacidad de poder dar cuenta de algunas de las cuestiones que se plantean en el discurso del oficialismo en relación a cómo introduce el pasado como argumento legitimador de sus políticas. Pero también porque somos, como dijiste vos en la presentación, somos trabajadores, todos de universidades nacionales o del CONICET, y también nos vemos afectados por las políticas, no es solo una cuestión de una disputa en el plano, digamos, ideológico discursivo, sino también en nuestras condiciones de vida, y con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. Entonces, nos pareció que podíamos escribir un texto y pedimos a más colegas que se sumaran. Lo que nos sorprendió y nos sobrepasó, y eso le pido perdón si hubo colegas que sé que quisieron adherirse y no pudieron al final, es que tuvimos muchísimas adhesiones, muchísimas adhesiones de Argentina y muchísimas adhesiones del exterior, de muchos colegas, y no solo colegas, de nuestra disciplina, que ven con preocupación lo que está pasando acá en Argentina. Y entonces, eso que te decía, bueno, hay una parte que está en el documento, bueno, el gobierno puede decir que el Congreso es un nido de ratas, bueno, nosotros no nos vamos a... O sea, puede ser que nos vaya mal y que nuestras posiciones sean derrotadas, pero no vamos a dejar que nos pongan en un lugar de pasividad ante el avance, digamos, de políticas que nos parecen nefastas. Entonces, un poco la carta tenía como propósito posicionarnos, decir, bueno, acá hay un grupo de gente que piensa distinto y lo sostiene, y que no está especulando con esta idea que aparece desde que ganó mi ley, bueno, hay que esperar que la gente empiece a sentir los efectos de qué va a ser en marzo, ahora va a ser en mayo, no sabemos cuándo va a ser eso. Había dicho, sí, ahora sucede. Sí. ¿Qué tal? José Schulman te saluda. Para los que están escuchando y no leyeron la carta, ¿cuál es el núcleo del fraude histórico que realiza mi ley para construir su supuesta legitimidad de origen nacional y de larga data? Bueno, está muy bien. En el documento no avanzamos demasiado en eso, porque si no sería muy largo, pero sí hay algo que quiero destacar, que está ahí en el espíritu de lo que escribimos, y también está en el texto, que es que una de las novedades de esta derecha, digamos, radical, no solo en Argentina, sino en el mundo, es que se presenta su argumentación sobre sus posiciones, sobre cuáles serían sus políticas, la basan muchas veces en enunciados que toman de hechos o de figuras del pasado, con las cuales hay muy, digamos, la forma en la que se vinculan con ese pasado tiene muy poco que ver con lo que el conocimiento histórico permite dar cuenta de esos fenómenos y de esas figuras, ¿no? Hay como una gran tergiversación, que por supuesto la historia es un campo de disputa y puede haber distintas posiciones e interpretaciones, eso no es que queremos, digamos, arrogarnos una interpretación única, de hecho entre los miembros del grupo Fermante y mucho más entre los Adela. Ayer tenemos muy distintas visiones, pero todos compartimos algo, que es que cuando uno da una interpretación sobre el pasado, lo hace en base a evidencia y lo hace en forma argumentada y trata de que los argumentos sean coherentes y consistentes. Una de las novedades, decía, de esta derecha radical es que simplemente plantea enunciados y que se sostienen simplemente en bueno, es porque yo lo digo, es porque es así, lero, lero, así como una lógica de redes sociales y entonces ya ahí no hay discusión posible, tampoco, tampoco hay discusión histórica posible. Justamente eso. Y esto, perdón, se potencia mucho con lo de la fake news y la inteligencia artificial que permite, por ejemplo, en el plano de las imágenes, la reconstrucción de imágenes y demás, ¿no? Hace que algo que no es que es la primera vez que sucede, la falsificación de documentos es algo muy antiguo, pero que ahora tiene una gran potencialidad y capacidad y sobre todo, que es lo que a nosotros más nos preocupa, sectores de la sociedad que están dispuestos a ser interpelados o que ven con buena predisposición ese tipo de discursos y denunciados que, más allá de eso, igual son muy claros lo que plantea Milay. Para Milay, para el discurso, para el gobierno, uno de los problemas que tiene la Argentina es la democracia, ¿no? Entonces ahí hay una disputa fuerte. Cuando dicen, en el gobierno de Macri, por ejemplo, para contrastarlo con otra fuerza de derecha, el gobierno de Macri, el problema no era la democracia, era el peronismo. Cuando decía a los 70 años, uno puede ser bueno, eso también es antidemocrático, está bien, pero entra en otro juego. Pero acá lo que está diciendo Milay es que Argentina, digamos, ahí por ejemplo, con esos enunciados ridículos de que Argentina es la primera potencia del mundo a fin del siglo XIX, ese es el tipo de cuestiones que digo que no tiene ninguna evidencia sostenible, pero lo toman como una verdad y no, y es difícil discutirlo. Cuando dicen que, digamos, Argentina empezó a entrar en decadencia con la aplicación de la ley San Espenia en 1916 que permitió el acceso de Yrigoyen al poder, es porque lo que implicó, digamos, ese gobierno es la ampliación de la democracia. O sea, hay algo muy fuerte en el que, por su propia naturaleza, el mercado tiene tensiones muy fuertes con la democracia. Y hay momentos en que se puede articular mejor y momentos en los que no. Pero miren que ustedes, que muchas veces le preguntaron a Millet sobre la democracia y nunca pudo decir que él está de acuerdo. Y en este caso particular de la historia argentina, no solo es la democracia, sino el Estado. Entonces es una particularidad del gobierno de Millet en relación a otras fuerzas de derecha, ¿no? Que hay en el mundo, Trump, claro, en el sentido de atribuirle al Estado el haber sido un actor que, digamos, que perturbó lo que debía de haber sido un desarrollo normal de la sociedad con un Estado mínimo y si fuera por el nulo. Eso es una versión muy extrema. Incluso dentro de las versiones extremas del liberalismo es una versión muy extrema. Fabio, muy radical. Siguiendo esta línea, en tu opinión como profesor, investigador de historia, ¿cómo podemos inscribir en esta cosa extrema y en esta cosa mítica, pero también en esta tergiversación de la historia? ¿Cómo lees vos este video que sacó el gobierno de la mano de Tata Joffre? Parece mentira que es la fuente que usan, ¿no? Pero, sobre el tema de lo que fue, lo que fueron los 70, lo que ellos llaman las dos campanas, yo con un compañero de trabajo ahí en la Eczema decíamos, no sé, es como que, bueno, escuchemos la campana de Hitler a ver qué dice sobre el holocausto, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí, de hecho yo también me decía que mis intervenciones en las redes sociales, bueno, también dije, bueno, están preparando un video para el 2 de abril con la versión de Tata. Exactamente, sí, sí. Claro. Entonces, a mí me llaman No le den idea, diría yo, ¿eh? No, no necesitan idea. A ver, yo acá, diría dos cosas que son importantes por cómo se interpreta todo esto. Para mucha gente que ve con preocupación lo que está pasando y discute entre los políticos y demás, todo esto es una especie de cortina de humo para lo verdaderamente importante que es el saqueo, la licuación, la motocicleta y demás. Algo de eso hay, pero yo creo que en el caso de Milay, digamos, el núcleo duro de Milay y de la gente que lo sigue, hay un intento de hacer una revolución, una transformación radical de la sociedad. No es solamente, digamos, el saqueo económico, ¿no? No es algo que está ahí para ocultar y que nos pasemos el tiempo discutiendo otras cosas, sino que hay una propuesta muy fuerte en ese sentido. A eso me recuerda, y ahora vuelvo a lo que preguntaste, en un momento Thatcher dijo, la economía no es el objetivo, es el método, el objetivo es cambiar el alma y el corazón de la nación. Y entonces, la propuesta, por eso es muy radical lo de Milay, si no sería como otras, eso no es solamente lo que otras fuerzas de derecha, liberal, promovían. Entonces, volviendo a lo del video, a mí me llamó la atención porque es muy malo. O sea, es la primera vez que me parece que en términos de lo que es su fuerte, algo que son muy eficientes, es un video de 12 minutos con un señor muy grande que habla de cualquier cosa y que da paso a otro señor. Digo, más allá de cómo uno lo pueda desarmar y lo que dicen y quién es, y basta con decir quién es el Tata Joffre y su trayectoria y todo lo que estuvo metido para desarmarlo y o el militante montonero que dice que fue el que inventó a los 500.000 y demás. Que todo eso se puede desarmar. Yo no me imagino a jóvenes digamos mirando ese video e incorporándolo como algo digamos que los interpele como si otra especie de comunicación y demás. Me parece que eso fue fallido y sobre todo quedó fallido ante la masiva movilización que hubo en todo el país ese mismo día, un poco como lo de el 8M cuando cambia Karina Mila y el salón de las mujeres y lo transforma en el salón de los próceres con un video que también es espantoso porque muestra como tapa a unas figuras con otras por ejemplo en el mismo video se ve como tapa Juana Zurduy con Mitre por ejemplo el mismo 8 de marzo mientras decenas de miles de mujeres estaban marchando también en todo el país hay algo ahí que hay una tensión en donde bueno si buscan efectivamente proponer una reinterpretación del pasado pero no estoy seguro que por ahora sea tan efectiva si hay algunos de esos elementos pero me parece que sobre todo hay una respuesta en la sociedad que dejó medio descolocado ese video lo cual no quiere decir que no van a seguir intentándolo y que por ahí tiene mayor éxito en el futuro es muy difícil utilizar la famosa frase hecho histórico porque nunca sabemos lo que realmente va a cambiar la historia y lo que no pero yo me animo a pensar que la movilización del 24 de marzo le plantea un límite al proyecto Miley que ellos no imaginaban creo que el error partiendo de que ellos efectivamente son adictos al genocidio genocidio a los militares que realizaron el primer genocidio el segundo genocidio el tercer genocidio pero creo que se equivocan en algo que tiene que ver con la experiencia propia de la sociedad argentina en primer lugar que lejos de ser un secreto el genocidio fue conocido en el momento por la inmensa mayoría de la sociedad aunque dijeran que no sabían nada en segundo lugar que ese fenómeno dejó huellas en el cuerpo social recuerdo en los primeros años de los juicios que convocan a un taxista como testigo de un secuestro y el hombre arranca diciendo yo no tengo nada que ver con esto yo no nada nada dice bueno pero usted algo recordará no nada lo único que había cuerpo tirado de muertos en la calle lo tenía incorporado entonces cuando el video avanza en decir algo o sea yo creo que ellos aciertan cuando se posicionan en una discusión muy difícil de entender para los que no son entendidos en derecho por qué razón hay delitos que prescriben y por qué razón hay delitos que no prescriben eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado con leyes con acuerdos pero bueno no siempre la gente está obligada a conocer sin embargo cuando ellos se meten a decir que todos los sobrevivientes que testimoniamos somos mentirosos que lo hicimos para agarrar plata ahí creo que chocan contra la experiencia de la sociedad porque llevamos creo que 154 juicios que se hicieron en todo el país en su momento cada uno de esos juicios tuvo un impacto social importante y yo creo que es difícil que no haya gente en la sociedad argentina que no conozca de alguna manera algún testigo algún familiar entonces creo que ahí hay un choque entre la experiencia propia de nuestro pueblo en un punto y el intento de ellos de cambiar la historia por eso no solo por eso creo que el 24 de marzo es un dato muy fuerte no solo por los bueno suponemos un millón de personas que se movilizaron en todo el país sino porque chocaron contra una realidad social puede ser que mi condición de expreso genera una opinión muy subjetiva pero te lo quería proponer como hipótesis ¿no? Sí obviamente como dijiste al principio no sabemos que algo es un hecho eso se ve con el tiempo pero yo no me parece que es algo similar aunque en otro contexto a cuando fue la marcha contra el 2x1 en el gobierno de Macri que también parecía que pasaba y no hay algo ahí en la sociedad que resiste y a mí una de las cosas que me pareció esperanzadora y emocionante a la vez no es solo que vi por cosas que circulaban y que estuve leyendo que mucha gente fue por primera vez a una marcha el 24 de marzo como los viejos no solamente sino que no aparte muchos que fueron proponentes que son viejos también también eso es importante sino que fueron muchos jóvenes y muy jóvenes entonces hay algo ahí donde que también uno dice bueno es como una especie de núcleo duro de digamos del mileísmo de los jóvenes varones sobre todo pero que sin embargo bueno hay en la juventud también sectores importantes que encuentran en esto un límite saben que acá se produjo una dictadura que tuvo determinadas características y demás y que incluso pueden llegar a simpatizar con algunas de las ideas de mi ley en cuanto a la reforma del estado el mercado y demás pero no tienen por qué necesariamente coincidir en la reivindicación de la dictadura y esto es algo que es interesante eso es algo que mi ley también fue cambiando si uno se pusiera a estudiar las apariciones de mi ley en los últimos años en base desde que se hizo conocido él al principio no reivindicaba la dictadura eso es algo que se fue constituyendo con el paso del tiempo supongo que con el vínculo con Villarruel y también con qué cómo se fue amasando esta nueva derecha que tiene distintas distintos componentes y que fueron de esta forma pero incluso era crítico yo lo recuerdo haberlo escuchado era crítico en la dictadura cívico-militar incluso en esos términos porque para él esto no era algo bueno igual no importa lo que pensaban no importa lo que hace ahora y como política de estado si alguna forma de estado es una asociación criminal es la dictadura exacto exactamente entonces ahí hay algo que me parece que bueno es algo que está abierto que está en disputa y que efectivamente hay algunas cuestiones que plantean que uno podría decir son no diría o zonas complejas puntos zonas grises o puntos ciegos que tiene que ver con qué pasa con digamos con la represión previo a la dictadura qué pasa incluyendo la triple A qué pasa con los muertos por atentados por las fuerzas guerrilleras que hay toda una zona ahí que fue muy compleja para los sectores progresistas de izquierda digamos sostener y en eso se montan también y es como decir bueno es como medio complicado el discernimiento para alguien que no está en el tema digo bueno los muertos son todos muertos bueno sí ahí entramos en un problema pero me parece que la forma de resolver esto es digamos no quiero decir otra manera para que la forma que tiene el gobierno de resolver esto es que no quiere resolver esto es una excusa es una excusa para poder hacer una reivindicación de las quienes están presos por delitos del deshumanidad y de ese modo también del terrorismo de Estado y aparte uno lo ve incluso y dice bueno el ministro de defensa Petri cuando dijo que hay un hilo que vincula la lucha contra el terrorismo con lo que pasa en Rosario y cuando uno ve a algunos de los llamémoslo intelectuales o ideólogos del mileísmo planteando no hay que indultar o hay que amnistiar a los militares porque si no no se van a involucrar en la lucha contra el narcotráfico hay ahí un núcleo ahí también entonces no es que están y por suerte pareciera que hay sectores o importante las fuerzas armadas que no están dispuestos a hacerlo por suerte bueno Fabio te queremos agradecer mucho nos quedaremos hablando un rato más hay un montón de cosas de la historia tanto José como yo somos medios fanáticos así que pero bueno seguramente te tomaremos el compromiso para invitarte otra vez tal vez aquí en el piso en el estudio por estos temas porque además consideramos muy importante que el espacio de la historia sea parte del debate como investigadores como trabajadores como decías y sobre todo de la disputa de sentido así que muchísimas gracias por esta comunicación con Libres les queremos bueno muchas gracias a ustedes por la invitación